Hola amigos, en este video contestaremos las páginas 126 a las 128 de tu libro Conocimientos del medio de primer grado. Te invito a que veas toda la información y te suscribas al canal. No olvides compartir este video a personas que lo necesiten. En la página 128 de tu libro te dice Conozco y cuido el lugar donde vivo. Lo que pienso. Aquí te dice que observes la imagen. ¿Qué es lo que ves en esta imagen? ¿Será correcto que toda esta basura esté en el mar o en los ríos? ¿O que por aquí esté saliendo agua contaminada y que la estén tirando directamente en el mar o en algún río? ¿Tú consideras que será correcto? Si analizamos, podemos ver que no hay ningún pez y que el ave está totalmente triste porque están contaminando el área donde vive. Y al no haber peces es porque ya murieron por tanta basura y por tanta contaminación que el humano desecha directamente a los ríos y a los mares. En base a eso, contestamos la primera pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Analizando, yo respondo que se está contaminando el agua o las aguas de los ríos y de los mares y que pues eso no es correcto porque están muriendo los peces, las aves o algún animal que beba de esa agua. Hasta inclusive el humano, si lo utiliza para tomar porque tiene sed o lavar su ropa, puede contaminarse. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas de esto? ¿Tú crees que sea correcto contaminar el agua y aventar toda la basura a los ríos y a los mares? Yo respondo que está muy mal porque se requiere del agua para sobrevivir. Es decir, que necesitamos que el agua esté limpia para que nosotros podamos vivir felices y contentos. Y tanto los humanos como los animales marinos y animales no marinos necesitan de agua para vivir. Entonces, yo pienso que está muy mal. En esta actividad, si te la dejan de tarea, responde qué está sucediendo en la imagen que ves y qué piensas de si es correcto o incorrecto el contaminar las aguas. ¿A dónde va lo que tiramos? Observa las imágenes y responde las preguntas. Observemos lo que pasa antes de que los niños salgan al recreo. Si analizamos esta imagen, observamos que el patio está limpio. No hay basura tirada y todo se ve ordenadito y bien bonito. Hasta dan ganas de hacer ejercicio y pasarla bien en el patio de la escuela. Pero, ¿qué sucede después del recreo? Si observamos, vemos un montón de basura que ahora los niños dejaron tirada después de haber jugado y comido su lunch. Si te das cuenta, no utilizaron el bote de basura que se encuentra aquí. ¿Pareciera que el bote está de adorno y que deben de tirar la basura en el patio? ¿Tú crees que sea correcto o crees que debieron haber tirado toda esta basura en el bote que se encuentra aquí? Entonces, si te lo dejan de tarea, responda las preguntas. ¿Qué sucedió en el patio de la escuela? Yo respondí que en la primera imagen el patio se encuentra limpio, que es esta, sin basura. Y en la segunda imagen, que es esta, podemos percatarnos que los niños tiraron todas esas basuras y dejaron regada, pues, la basura en el suelo, ocasionando, ¿qué? Una contaminación. Recuerda que cuando tiras la basura en el suelo, estás generando contaminación. Así es que respondiendo a la segunda pregunta, te dicen, ¿ocurre lo mismo en tu escuela? ¿Será que en tu escuela cuando salen al patio dejan todo tirado? Bueno, yo respondí que desgraciadamente sí ocurre lo mismo en mi escuela. Resulta que los niños salen al patio a jugar, tiran todo y no recogen lo que tiran en el patio y queda muy sucio y generamos contaminación. Así es que en esta pregunta, responde sí, cuando salen tus compañeros a el recreo tiran todo. Y si es así, escríbelo. Y si no, comenta y di, no, todos somos muy limpios. Posteriormente te dice aquí que investiguen y escriban qué se hace en su escuela con residuos de los que se consumen en el recreo. Por ejemplo, investiga qué es lo que hace con la basura que recogen en tu escuela. Por ejemplo, en mi escuela, el conserje separa las botellas de refresco, las latas de refresco y los cartones. Es decir, que pone las botellas en un lugar, las latas de refresco las pone en otro lugar y los cartones como las cajas o cajitas que tiran los niños los coloca en otro lugar. Esta separación, luego el conserje las lleva para reciclar y también el conserje recicla basura orgánica de la basura inorgánica. La basura orgánica es la basura orgánica y la coloca en botes diferentes. Las cáscaras de plátano, las cáscaras de plátano, de cualquier fruta, es una basura orgánica porque provienen de la naturaleza como los árboles. Y también los cartones o tus hojas de cuaderno también, al pasar a ser basura, son basura orgánica porque provienen directamente de la naturaleza. Es decir, de los árboles. Entonces, la basura orgánica es toda aquella que proviene o que formó parte de la naturaleza. En cambio, la basura inorgánica es todo aquello, todas esas basuras, todos esos desechos que es de origen no biológico. Es decir, que provienen a lo mejor del petróleo y que se producen plásticos o bolsas. Este tipo de desechos son los más contaminantes ya que al ser de composición sintética como una bolsa de plástico, estos tipos de residuos tardan muchos años en degradarse, es decir, en desaparecer o reintegrarse al medio ambiente. Entonces, este tipo de basura, la inorgánica, produce mucho daño al medio ambiente, a lo que es la naturaleza. Así es que ya sabes que una de tus nuevas palabras es residuo. Residuo significa materiales o productos que se desechan y algunos se pueden volver a utilizar, como en el caso de las botellas de plástico se pueden volver a utilizar. Posteriormente, te dice que con algún familiar, investiga qué se hace con los residuos de tu comunidad. Así es que pregúntale a tu mamá, a alguno de tus parientes, que qué es lo que hace la comunidad para deshacerse del montón de basura que se genera en tu comunidad. Y luego vas a escribir lo más importante o que te haya llamado la atención. Por ejemplo, yo estoy escribiendo que en mi comunidad todavía no existen las costumbres, porque me puse a investigar, no existe esa costumbre de separar los desechos de basura orgánica e inorgánica. Así es que muchas personas lo que hacen es tirar la basura de manera general, como aquí, que avientan toda la basura y no separan de las que pueden volverse a usar, como son las bolsas de un solo uso. En algunas ocasiones pasan personas recolectando las botellas. Hay veces que pasan estas personas que recogen las botellas de plástico, los cartones y las latas de refrescos. Y también a veces estas personas recolectan el cartón para llevarlo a lugares donde reciclan. Pero eso es lo único que hacen en una comunidad. Así es que tú investiga qué es lo que hacen en tu comunidad. A lo mejor en tu comunidad ya tienen los famosos tres botes de basura, donde colocan la basura orgánica, la basura reciclable que se puede volver a usar, y la basura inorgánica o no reciclable. Así es que tú responde, tal vez puedas realizar algún dibujo si así lo deseas, para que quede bien padre tu tarea. Porque luego aquí te dicen que hagas el dibujo acerca de lo que tú investigaste. Así es que yo, de acuerdo a lo que investigué, que hacían en mi comunidad, hice este dibujo, donde estoy colocando tres cajas y estoy reciclando la basura. Miren, en esta caja se está reciclando el material inorgánico. Aquí en esta caja y en esta caja se está poniendo material orgánico, como son lo que son los alimentos que ya no me voy a comer, y acá en la otra caja estoy colocando los cartones. Así es que lo que estoy haciendo es separar la basura de orgánicos e inorgánicos. Después vas a compartir con tus compañeros lo que investigaste. Y si te lo dejaron de tarea, compártelo con tus familiares para que ellos también aprenden o recuerden que se debe de separar la basura en orgánicos e inorgánicos. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas, te suscribas al canal y me regales el like. Y no olvides darle click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.